Buenas noches, buenas tardes o buenos días, hordas del horror, terror y nada más. He hecho una pequeña pausa en el montaje del capítulo segundo de las montañas de la locura, que si todo va bien podréis disfrutar este próximo sábado, para comentaros dos o tres asuntos, dos o tres anuncios relacionados con terror y nada más, y su futuro. Bueno, en primer lugar, comentaros simplemente que he leído en alguna que otra ocasión, en YouTube, en nuestro canal de YouTube o en iVoox, comentar a determinadas personas que las intros, las introducciones que hacemos a los relatos, pues bueno, que en definitiva no son de su gusto. Lo único que me gustaría comentarle a estos usuarios es que si no les gusta esta introducción, que simplemente tiene un carácter cultural para que conozcáis mejor tanto al autor del relato que tratamos como al relato en cuestión, cuando fue escrito, etc., pues es tan fácil como si no queréis escucharla y queréis pasar directamente al relato, pues adelantáis tanto el vídeo o el audio hasta el lugar en que empieza el relato y ya no hay problema. No tenéis por qué soportar, como algunos nos comentáis, esa introducción, si no es de vuestro gusto. Nosotros pensamos que es mejor que la escuchéis, pues eso, para que conozcáis más sobre el autor y sobre el cuento que tratamos en cada programa. Pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Y bueno, pues comprendemos que haya gente que no le gusten estas introducciones y por eso os comento a esas personas la posible solución. Dicho esto, pues os quería anunciar en este vídeo dos cosas. Primero, presentaros la que va a ser, o el que va a ser, mejor dicho, nuestro logo oficial a partir de este momento. veréis como poco a poco este logo se va a ir incorporando a las distintas redes sociales, etc., a la web oficial, etc., de terror y nada más. Y bueno, os la voy a presentar. Esta sería nuestra nueva, nuestro nuevo logo. Aquí lo tenéis. Como veis, os lo acerco. Es un pulpo, nuestro gran dios Zulhu, un poco adaptado a nuestras necesidades. Creemos que es un logo que quería comentar. Está realizado por un ilustrador amigo nuestro que se llama Moisés Patiño, desde el otro lado del charco. Y bueno, yo creo que ha tomado muy bien la esencia de lo que yo personalmente quería mostrar con este nuevo logo. Y bueno, pues esperamos que a vosotros también os guste. Y bueno, ya veréis como conforme pasen los días y las semanas, este logo nos dará mucho juego. Y os sentiréis también vosotros, tanto como nosotros, identificados con él, ya que representa, como ya digo, de forma bastante adecuada, tanto nuestros cuentos y nuestra forma de trabajar, como lo que es nuestra esencia, ¿no? La esencia de terror y nada más. Os lo acerco otro poco para que lo veáis. De todas formas, lo podréis disfrutar también. Os lo pondremos en nuestra web y en nuestras redes sociales para que lo podáis disfrutar. Bien. Pues esa sería una de las cosas que quería anunciar con este vídeo. La otra cosa que quería anunciar es un proyecto que vamos a iniciar en breve. Esperamos lo antes posible, no sabemos si en cuestión de semanas o en un mes, de forma inminente, ¿no? Pero no sabemos todavía exactamente, ya os digo, no sabemos exactamente si será en breves semanas o tardará algo más. La cuestión es que vamos a sacar un fanzine, un fanzine dedicado fundamentalmente a los cuentos de terror, un poco tomando la idea de las revistas PALP, estilo Wary Tales o Astounding Stories, que os hemos comentado en algún que otro de nuestros programas. Eran revistas en las que, como sabéis, pues autores como Lovecraft o Robert Howard y muchos más, publicaron sus famosos cuentos, tanto de horror cósmico como de Conan, etc. Nosotros tomamos esa idea de ese tipo de revista donde se publicaban cuentos de terror y creamos nuestra revista, o vamos a crear nuestra revista que se va a llamar Más Allá de los Eones, en la cual queremos publicar nuestros propios relatos. Concretamente, digamos así, por decirlo de alguna forma, las cuatro personas implicadas en este proyecto son Javier López, David V, José María V y, por supuesto, pues yo también, Antonio Reverte. En este fanzine publicaremos nuestros relatos. Fundamentalmente queremos buscar en los relatos un perfil cercano al horror cósmico, a cuentos muy atmosféricos, muy absorbentes. Este tipo de cuentos que, como sabéis, a los miembros de Terror y Nada Más, y también a las hordas, nos encantan. Entonces, queremos sacar todo lo que está en nuestra imaginación y mostrarlo en este fanzine, yo junto a estos tres compañeros, y bueno, también abriremos una sección próximamente en la que vosotros, las hordas de Terror y Nada Más, podréis enviarnos vuestros manuscritos, os daremos una dirección de correo electrónico en el que nos lo podéis enviar, y bueno, un poco, pues, con esa filosofía, ¿no?, de cuentos atmosféricos, haciendo una alusión a monstruos lobecraftianos, o monstruos de vuestra propia creación, o lugares fantásticos, en fin, no habrá límite, ¿no? Vosotros nos enviáis cuando nosotros os lo indiquemos, nos enviáis vuestros manuscritos, nosotros lo valoraremos, perdón, y si vemos que es adecuado para la calidad que requerimos en este nuevo fanzine, pues lo publicaremos junto a nuestros propios cuentos. Este fanzine, como ya os he comentado, lo va a editar de forma totalmente gratuita, lo va a editar Terror y Nada Más, junto a estos compañeros, la idea es que sea de periodicidad mensual, y bueno, simplemente esperamos que os guste, que disfrutéis de los cuentos que aquí publicaremos, que serán muy variados, muy atmosféricos, muy aterradores, y bueno, esperamos que disfrutéis de esta versión de Terror y Nada Más, escrita, tanto como de nuestros audiorrelatos y audiolibros. Aquí os dejo, por ejemplo, os voy a mostrar un póster promocional que estamos ahora, que también publicaré en nuestro grupo, de la revista, sería este, Ahí podéis ver el nombre de la revista, Más allá de los eones, con nuestro pulpo, nuestro Zulhu, y con los cuatro autores principales, aunque como ya os he comentado, pues habilitaremos una sección para también publicar los relatos que vosotros nos mandéis, y que nosotros veamos que cumplen la calidad que nosotros queremos. Y bueno, pues, estas eran las dos noticias que os queríamos dar, yo ahora voy a continuar con el montaje de las montañas de la locura, del capítulo segundo, para que este sábado, sin más espera, podáis disfrutarlo, y bueno, simplemente, pues, lo comentado. Esperamos que nuestro nuevo logo os guste, que este proyecto de más allá de los eones también os guste, que os animéis a aportar vuestros relatos, en el momento que os digamos que ya podéis mandarlos, pues, que os animéis, que abráis esa imaginación que abrís para escuchar y vivir nuestros relatos, pues también lo hagáis para poder mostrar aquello que está dentro de vuestra cabeza y que seguro que tiene mucha calidad, y que seguramente con esa calidad podrá ser mostrado a todas nuestras hordas en nuestro fanzine. Pues nada, esperamos que os hayan gustado las noticias, las novedades que vendrán en breve, y bueno, pues nada, que lo paséis de miedo con miedo, que os agradecemos que estéis apoyándonos, porque sentimos cerca vuestro apoyo de muchas personas, y bueno, eso nos anima a continuar creando audios, a crear una nueva revista, a crear nuestro logo, y muchas cosas que van a venir que seguro que os van a gustar. Pues nada, hordas, me despido de vosotros, como os digo, me quedo montando el relato de este próximo sábado, y nada, desearos que como siempre lo paséis de miedo con miedo. Gracias. 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 Gracias.